Bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a estar viendo cómo cambiar el idioma en Pluto TV. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir al navegador y buscar Pluto TV. Vamos a entrar a su página web oficial y una vez allí adentro vamos a esperar a que cargue. Una vez que cargue vamos a ir a los tres punticos que están en la parte superior derecha y le vas a dar clic ahí. Una vez le des clic ahí te van a salir estas opciones y vas a buscar la que diga traducir. Una vez entres a esta te va a salir este recuadro y vas a darle clic a los tres punticos que salen en este. Aquí te van a salir estas tres opciones y le vas a dar a la que dice elegir otro idioma. Una vez hayas hecho esto te van a salir un gran catálogo de opciones de idiomas a los que puedes traducir esta página. Por ejemplo, si lo quieres traducir a inglés vas a buscar en inglés y le vas a dar a la opción traducir. Una vez le hayas dado al botón traducir vas a esperar a que cargue la página y ya vas a poder ver cómo se traduce al inglés. Y así podrás traducir esta página al idioma que quieras. Si este video te fue útil déjamelo saber en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.